¿Qué me estás contando, colega? ¡Esa es la cana de Jun! ¡De cría! Al final mi teoría loca no iba a ser tan loca como yo andaba pensando, de hecho. ¡Oh my goodness! ¡Ella es solo una niña! ¿Ella es tu nieta? ¿Alguna razón me estoy descojonando solo de pensar eso? ¡No! ¡Oh my god! ¡No puede ser! Bueno, ¿quién es entonces? ¡Maldita sea, vale! ¿Tú ya lo has visto después de todo? Su nombre es Akane Kurashiki. ¡Oh! ¡Oh! He estado buscando por ella por un largo tiempo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque ella es su primer amor. ¡No! Tú, 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 tú lo has entendido de manera equivocada. Pero tú llevas esa imagen para todas partes. No creo que alguna vez te haya visto dejarla en alguna otra parte. Y cuando tú no piensas y cuando tú crees que nadie te está observando, tú le hablas hacia ella. ¡Te he visto hacerlo! ¡Uf! 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 ¿No te había remarcado por un desesperado romántico de Miyoji? ¡Uf! 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 I can fucking believe this shit! Solamente iba con... Yo pensaba que no me dejaría de eso. Tal vez tenía la ligera sospecha de que el Omigoro no me dejaría en absoluto. Bueno, me equivoqué. Tenemos un casco. ¡Mira! ¡Oh, ey! Ahí está el casco para el traje de la armadura. ¡Estupendo! Y ya tenemos el casco, el cual le va a servir... a esto armadura armadura donde estás armadura y que creo que esto es tuyo un traje de armadura bueno esto realmente no es un completo traje de armadura no es así quiero decir le falta el casco así que como deberíamos llamarlo no estoy seguro vale bien sólo voy a adelantarme y llamarle traje de armadura vale lo mismo de todas maneras tiene pintura roja en el cuello y en el área del hombro esto seguro de que es pintura podría ser sangre hay temió y no me seas sádico please no digas cosas como eso por preocupar que la asustada que sí estar en una sala con un traje de armadura sin cabeza es suficientemente macabro porque no le da su cabeza de vuelta entonces sigma tú lo tienes justo ahí que estás esperando estamos comentando sobre el traje eso es lo que estaba esperando si eso le encaja veamos eso creo que forma forma una l si no me equivoco esto forma una h esto de ahí forma una e el 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 parece como que está diciendo puede como que falta una letra aún por favor que no sea el en plan infierno pues es dad will be foto tengo que decirlo todo mmm que pasa con la silla que se me siento tú debes de sentirte bastante cansado temió y toda la emoción no puede ser fácil para alguien de tu edad de tu edad porque no te sientas por un rato no soy tan viejo como para que necesite que alguien como tú se esté preocupando por mí lo siento eso sí bueno creo que sólo tomaré asiento entonces y por qué razón no podemos ver eso el globo tiene una diana tengo que lanzarle algo directamente al globo o algo parecido a ver tengo algo para eso o el tirachinas tengo el foquín tirachinas es verdad qué es eso crees que quizá es un ojo observándonos no lo creo creo que es un objetivo como una diana sí tú se supone que no le disparas dispararlo con qué no seas un idiota tú ya tienes lo que necesitas ¿por qué siempre me dirás lo mismo? sí, lo tengo vale, sólo utilizaré este de tirachinas para... guay, espera un momento de hecho, ¿tienes algo para disparar? oh... no, supongo que no lo tengo ¿qué vas a disparar con ello entonces? ¿con... balas mentales? es llamado telequinesis sigma aparte, eso funciona en dangarompa ¿por qué no puede pasar aquí? de todas maneras pensaba que eso se te pasaría por tu mente como todo lo demás aquí, agarré unos cuantos del suelo antes tómalo oh, esta es la llave que usamos para iniciar el reconocimiento el dispositivo de reconocimiento facial gracias tío supongo que no tengo que usar mis poderes psíquicos especiales después de todo aquí va apuntando tres dos uno fuego wow, buena puntería tú le diste justo en el centro gracias, 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 gracias gracias oh my goodness, perfecto mmm ok ¿y esto qué? ya le dije esto hay una palanca cerca de la silla ¿por qué no lo empujas? ¿qué va a pasar? vamos ¿es realmente tan duro averiguarlo? ¿tú crees que va a regresar de vuelta dentro de la pared? tira esa maldita cosa y averígualo vale supongo que debería empezar sentándome en la silla entonces tiro de la palanca aquí voy a ver no me voy a morir por favor que no creepy oh help ayuda la siguiente letra era una P hostia qué miedo eso da mucho miedo en cierta manera tengo que ser honesta es como que alguien me está pidiendo ayuda es es muy creepy vale hay una P dibujada en la pared con pintura roja ok what is this ¿qué es esto? parece que hay algo en la mesa ¿esa es una batería? oh una batería pregunto si oh yeah ahora la tablet funciona que de hecho no funcionaba antes ok vale supongo que si tiro de la palanca de nuevo volveré para allá si tiro de nuevo la silla debería regresar ¿cierto? ah qué más da no es como que tenga elección probemos y yo que realmente estoy una silla that's fucking creepy vale 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 vamos a ver entonces qué es lo que hace esto recuerda que tú tienes la tablet encendida mira algo se mostró en la pantalla introduce una contraseña de cuatro dígitos entonces presiona la tecla enter a la derecha oh cuatro dígitos y que hemos estado recolectando también el tema de las letras ok hey 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 ayuda nail dead ok ok lo hiciste sí lo hice chicos yeah buen trabajo sigma echad una ojeada a la pantalla yes la contraseña ¿qué es esto? parece como que es la contraseña para la caja fuerte yes genial ahora podemos abrirla por fin saldremos de este infierno ok estupendo pero aún me falta la contraseña para la picha secreta normalmente no me voy de aquí sin ella por tener el 100% del juego hecho mmm pero no veo algo en especial para ello ¿sabes qué? voy a voy a de todas maneras hacerlo no creo que pase algo malo por ello pero es que no he encontrado que serían muchas pistas una caja fuerte justo como la de antes tiene que haber una manera para abrirla deberíamos solo darle darle con la contraseña porque no lo intentas y lo averiguamos vale esta era fácil esta era muy fácil era con las estrellas aquí aquí y aquí muy simple y fácil yay al menos ya tenemos una parte completada buen trabajo se abrió buen trabajo thank you vamos a recoger los objetos parece de alguna manera vacía esta vez me esperaba un poco más lleno teniendo en cuenta de que es la tercera ronda ahora que lo pienso y nunca lo hemos vivido hay solo dos cosas aquí primero tenemos las tarjetas llaves de las habitaciones AB oh estas deben de ser las tarjetas estrella de las que estaba hablando hay dos de ellas vosotros tomad una me encargaré de la otra cierto somos una pareja así que solo necesitamos una para nosotros dos y la otra cosa es la llave como de usual si ahora podemos salir de aquí solo eso genial no hay punto en sentarse alrededor oiamos si pero no quiero irme aún ah what wait una credenza pero espera esa wea ha cambiado es mi impresión hay una pantalla construida dentro en la credenza tiene algo en ella eso es un tangrama es un puzzle de siluetas mueve o rota rota los triángulos y cuadrados para obtener la forma que necesitas selecciona el botón de rotar o mover que te permitirá intercambiar entre el modo mover y el de rotar presiona el botón A y mueve el stick izquierdo para rotar una pieza mientras está en modo rotación o mover un pedazo mientras está en modo movimiento una vez que hayas hecho la forma que quieres presiona el botón comprobar ok no tengo ni idea de lo que es esto démosle un intento por supuesto ese es el espíritu oh my goodness what the fuck is this ok voy a pensar en cierta manera se me ocurre una manera ciertamente I don't know realmente no sé si será de esa manera pero ok wow no quiero que no quiero que haga tanto que fuck se derrotan demasiado ahí 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 por poner un ejemplo y ahora pues ahí algo así pero quiero god damn it quiero que quede como un poco más recto narices esto es un poco chungo vamos a ver vamos a hacer más o menos como podamos ok ok vamos a quitar esto de en medio rotarlo ok esto de hecho me quedó bien más o menos como yo quería ok ya lo veo I did it vale tío parece como que funciona ultra bajo eso fue genial gracias chicos la pantalla cambió oh por fin hey parece diferente que antes los símbolos son diferentes y están en lugares diferentes por fin por fin no voy a tener dios esa mierda lo más difícil de todo ha sido ha sido simplemente el hecho de espérate donde estaba la caja fuerte ha sido simplemente el hecho de hacer tal cual las formas más más que nada para que quedasen igual al menos el hecho de rotarlas con esto es fucking difícil pero al fin te tengo está abierto genial ahora sí siento que me puedo ir de aquí aleluya ok chicos la puerta se va a quedar bloqueada ahora mismo ¿estáis preparados chicos? sí voy por ello vale tres dos uno encontré la salida por cuánto tiempo me durará la felicidad la salida ¡Gracias! 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 Algo me dice que aún puede ocurrir algo mucho más hardcore en esta historia Muchísimo más A ver cómo nos sorprenden en esta ocasión ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Dejé algo en la oficina del director ¿Qué era? Ah, la foto, seguro que fue la foto ¿La foto? ¿Cómo pude olvidarlo? Ah, sí Debemos de haberla dejado después de usar la cosa de reconocimiento facial Voy a regresar Vosotros dos adelantados al almacén Yo también Eso está bien ¿Por qué no regresas al almacén, Sigma? Nosotros probablemente ya están esperando Vale Os veré a los dos más tarde entonces Adiós, señor Sigma Cuidaros, eh Les observé alejarse hacia la puerta azul Ahora es cuando no vuelven nunca Y entonces se habían ido Dejaos, Orico Supongo que debería estar regresando entonces Ah, no Ok Vayamos Y el ascensor me llevó a tan de cría, maybe Por favor, decirme que todos están bien Y de repente no me voy a llevar a un susto a lo Ah, todos están muertos En parte debo reconocer que tengo miedo de eso En parte reconozco que lo tengo Porque sé cómo es este juego I fucking know that shit Vale, a ver ¿Están todos? No ha habido problema, ¿verdad? Vale, ¿no? Entré al almacén para encontrar a los otros equipos Ya hay Kai Luna Fai y Clover Y Dio El momento en el que Dio me vio Él corrió hacia la habitación AB La que estaba más a la derecha Y deslizó su tarjeta a través del lector ¿En serio? No es Katima Ni nada el tío en esperar, ¿eh? Joder Me importa una mierda Que me pase algo Cuando faltan Cuando técnicamente faltan Ante Mioji y Quark Gigi Dio A la vez que él se giró para mirarme Juré que vi Un brillo de Que vi un poco de una De una macabra sonrisa Ay, ¿feliz? Esta vez esperé por ti para regresar Antes de que la abriese ¿Ves? Puedo ser considerado Pero de Mioji y Quark No están aquí Sí ¿Dónde están? Supongo que olvidaron algo En la habitación Que encontramos Regresaron para Recogerlo Realmente rápido Entonces estarán aquí En unos pocos minutos No es un gran asunto Dio Ay, por Dios Si solo te interesa Lo que te interesa Mientras esperamos Intercambiamos información Sobre las habitaciones Que investigamos Desafortunadamente Ninguna de ellas Parecía de mucha utilidad Ninguno de nosotros Había encontrado algo Y no estábamos Más cerca De desvelar Ningún incremento Ningún incrementado Número de misterios Con el que nos Estábamos enfrentando Con esa discusión Exhausta Nos sentamos Para esperar Eh, será una tarde No después de mucho Veinte minutos Habían pasado Desde que Dio Abrió la puerta Y Ten Mioji y Quark No estaban en ninguna Parte a la vista ¿No crees que Les está tomando Por mucho tiempo? Sí, me empieza A dar mala espina Sí Me estoy preocupando ¿Qué pasa Si algo les sucedió? Tendré que echar Una ojeada Entonces Deberíamos acompañarte Nah, estaré bien Yo solo No está tan lejos Solo no mires Dentro del abismo Por demasiado O podrías Convertirte En un monstruo Esas referencias Eso No creo Vale Mira Solo voy Hacia la oficina Del director Estaré de vuelta Inmediatamente No es un gran asunto Vale Os veo más tarde Chicos Pórtense bien En mi ausencia Di una rápida Despedida Y salí del almacén Where the fuck are they? Vamos a acelerar Un poco las cosas Where are you? Aquí está La oficina del director What the fuck are you doing? Como ahora ya ha pasado algo Por favor No había pasado nada Voy a cruzar los dedos Pero sé cómo es este juego Adiós Adiós ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a ser? Tengo miedo ¿Ah? Eso es extraño No hay nadie aquí Oh Jesus No La imagen se ha ido Aún así Tenmyoji y Quark Deben de haber estado Aquí entonces Coloqué el mapa Del piso B Deben de haber tomado La puerta Que va Hacia el almacén Después de eso Probablemente Fueron a través Del almacén Y salieron Por la puerta azul Hacia el ascensor Sí Eso es una ruta Mucho más corta Por otra parte Vine a través De la puerta roja Lo cual es de alguna manera El camino largo Huh Parece como que Nos las arreglamos Para echarnos en falta El uno al otro Perfectamente Ah Bueno Esto fue una enorme Pérdida de tiempo Genial Podría al menos Dirigirme de vuelta Supongo Empaqueté el mapa Y me estaba dirigiendo A la puerta Cuando ¿Han? Había una luz Donde no había estado Antes ¿Han? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está esa cosa Encendida? Anduvimos con ella Antes Pero nada Parecía funcionar Sentí una repentina Oleada de De agotamiento Inespeicable Y nauseabundo La luz miró Hacia mí Tragué saliva Y fui hasta el filo Cautelosamente Hacia ella La máquina Estaba al alcance Del brazo Ahora Estiré mi mano Hacia ello Lentamente Lentamente Así que tú lo has hecho ¿Quién ¿Quién coño es? No No Tú eres ¿Qué? ¿Qué? Yo soy cero Yo fui el que os trajo aquí Tú indudablemente Tienes muchas preguntas Para mí Como hay estrellas En el cielo Tal como puedes ver Sin embargo Esto es solo una grabación Seré incapaz De dirigir Directamente A responder Cualquier pregunta Pregunta si lo deseas Pero no puedo responder Consideré En tomar Un desezamiento Hacia él Pero decidí Que era Espectacularmente Inútil Y mantuve Mi puño apretado A mi lado Ahora ¿Por dónde comenzar? Hay muchas cosas Que deseo contarte Pero desafortunadamente Nuestro tiempo Es limitado Tanto como La información De la que puedo Provenirte Es también limitada He elegido Dos cosas De gran importancia Para contarte Primero Te contaré Sobre Termitas En retrospectiva Supongo que es Una cosa Bastante Extraña Que decir Imagino que tú Te ves más bien Agrubado Ahora mismo Perfectamente Entendible La persona Que te Secuestró Y amenazó Con la muerte Os está Indulgiendo Sobre Insectos Sospecho Que duramente Parece justo Aún así Esto es muy importante En una manera Que determinará Tu destino Así que te pido Que escuches Atentamente ¿Alguna vez Has visto Un montículo De termitas? ¿En documentales Cuenta? ¿En documentales Cuenta? Son espléndidas Estructuras Algunas Incluso Podrían Llamarlos Trabajo De arte Las termitas Son arquitectos Naturales Y sus montículos Son ambos Estructuralmente Sonoros Y hacen Un uso Excelente Del espacio Así que ¿Están siguiendo Alguna clase De plan A la vez Que construyen? Son Las huellas Están Las huellas De las termitas Las huellas De termitas Detallando Qué habitación Va Hacia dónde No Por supuesto Que no Cada termita Es simplemente Un pedazo De una Tremenda Máquina Programada Por millones De años De ADN De termitas Es dudoso Que una Termita Individual Tenga alguna Idea De cuáles Son las Contribuciones Que están Ayudando A crear Pero un humano Lo hace Podemos apreciar Las formas Elegantes De sus Catedrales Podemos ver La simple Belleza De su Funcionalidad Perfecta Podemos entender La espléndida Planificación De su Estructura En otras Palabras Solo una Inteligencia De un orden Mayor Puede entender La hermosura De lo que Las termitas Construyen Ahora Considerando A los Humanos ¿Por qué Estamos Vivos? ¿Por qué Amamos Y damos A luz? ¿Por qué Creamos? ¿De dónde Vienen Nuestras Esculpturas Son Muchas Teorías Pero Nadie Sabe La Verdad Son Los fragmentos En una Tremenda Máquina Programada Por Millones De Años De ADN Humano No Hay duda De que Ahora Ves Lo que Esta Analogía Se Supone Que Ilustra Si Quiero Decir Que Los Humanos No Son Diferentes De Las Termitas Trazamos A través De Nuestras Vidas Por Un Entendimiento No Mucho Mayor De Nuestra Meta Definitiva Podrías Podrías Decir Que No Entendemos Lo Que Estamos Construyendo Solo Solo Una Inteligencia De Un Orden Superior Que El Nuestro Puede Entender Lo Que Estamos Haciendo Imagina ¿Cómo Podríamos Mirar A tal Inteligencia? Podríamos Construir Algunas Estructuras Tan Perfectas Y Elegantes Que No Podemos Siquiera Percibir Cualquier Cosa Que Sea Hemos Estado Más Bien Construyéndola En Una Dimensión Sobre Las Nuestras Que Conocemos Desde Tiempo Inmemoriables Dimensiones Si Somos Como Las Termitas Entonces Lo Que Hemos Creado Es Casi Ciertamente Algo De Tremenda Hermosura Y Tú Estás A Punto De Darte Cuenta De La Pizca De Ellos O Ya Lo Has Hecho Bueno Eso Es Suficiente De Ese Tema Creo Considera Lo Que He Dicho Oh My God Ahora Movámonos Hacia El Segundo Tema Es De Alguna Manera De Un Significado Más Inmediato A Tu Vida Y De Hecho Las Vidas De Varios Billones De Personas Me Do De Cuenta De Que Esto Es Más Bien Repentino Pero Tengo Una Contraseña Para Ti Es La Contraseña Para Desarmar La Bomba Numerada Uno ¿ ¿ Bomba? ¿Estás Preparado? Solo diré esto una vez Así que presta cercana atención Ok La contraseña para desarmar la bomba Número Uno es BQZ RGJ DXR BQZ RG J DXR Ok, entendido No tenía ni idea de lo que él estaba hablando ¿Qué bomba? ¿Él estaba diciendo que había bombas también? Si él le hubiese adivinado mi confusión del futuro, él no mostraba signos de ello Eso es lo último de la información que este mensaje tenía intención de cubrir Antes de que me vaya, sin embargo, tengo una advertencia Tú no puedes decir nada a ninguno de tus compañeros de lo que tú escuchaste o viste aquí Si tú lo haces, serás penalizado inmediatamente Oh, goodness, ¿really? Espero que nos encontraremos de nuevo algún día Tendríamos mucho de lo que discutir ¡Espera! ¡Maldita sea! Tú no puedes solo soltar toda esa mierda y desaparecer Me encontré yo mismo gritando hacia el aire vacío El holograma había desaparecido ¡Qué clase de idiota! ¿Por qué clase de idiota me ha tomado? ¡Termitas! ¡Otras dimensiones! ¿Cómo podría eso tener algo que ver con secuestrarnos? ¡Mierda! Pateé hacia una estantería cercana ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Diez minutos! ¡Oh, mierda! Necesito regresar No es como que haya punto en permanecer aquí ¡Aceleré y corrí fuera de la habitación hacia el almacén! ¡Oh, my fucking goodness! ¡What the fuck was that?! ¡Jichan! ¡Abuelo! ¡Sigma-san ha vuelto! ¡Mira, el señor Sigma está de vuelta! ¡No vais a creer la mierda que he visto! ¡O sea que...! ¡Ese es cero! ¡Es en serio cero! ¡Ese tipo era cero! El que nos ha causado todo esto El que ha hecho este siguiente juego no nari ¡Es él! Y no tengo ni la menor idea de quién es No sé Una parte de mí Esperaba en parte que sería como en el primer juego Que sin que nos diésemos cuenta Resultaría ¡Pum! Yo soy cero Por así decirlo Pero... Pero no ¡Ese tío es cero! ¡Wala! ¡Ok! Y toda la información que he podido darme Sobre termitas Otras dimensiones Y para desactivar la bomba Para desactivar las bombas Sé que es importante Porque lo voy a necesitar Para el final verdadero Eso sí lo sé I know Así que Acabo de lograr algo Muy Muy importante Pero... ¡Oh my fucking god! Te tomo un suficiente tiempo Al igual que a vosotros ¿No os goden? ¡Dios! ¿Dónde están los otros? En las habitaciones a ver ¿Entraron ya? Sí ¿Por qué no lo hicisteis vosotros dos? ¿Habéis estado esperando por mí? Sí El abuelo dijo que había algo que él tenía que decirte antes de que votásemos Sin importar lo que ¿Oh? Nada de significancia Solo quería decirte que vamos a elegir aliar esta ronda Eso es todo ¿Y tú tenías que contarme eso sin importar lo que? Parece de alguna manera sin sentido Quiero decir Las palabras son baratas Tú puedes prometerme cualquier cosa que quieras Cierto Pero tenemos algo que regresar de vuelta Solo escúchame Vale Adelante Quark y yo tenemos 8 BP ¡Oh! Ya estamos a un estrecho de casa Así que ¿Qué necesitamos para conseguir el número mágico? Bueno, necesitamos que tú elijas aliar Bueno, necesitamos que tú elijas aliar Si tú haces eso, realmente no importa para nosotros lo que elijamos Tú tendrías los nueve sin importar que tú consigueses dos o tres Exactamente Con ese siendo el caso, no tenemos ninguna razón para traicionarte Y si ambos elegimos aliar Y si ambos elegimos aliar, ambos ganamos puntos Y si ambos elegimos aliar, ambos ganamos puntos ¿Puedo confiar en vosotros? Muchirón ya Por supuesto Vale Decidme una cosa Digamos que hacemos esto y ambos aliamos Todos obtienen dos puntos Eso quiere decir que tú y Quark tendréis tus suficientes para iros Lo cual es genial para vosotros Pero estaré atascado aquí con meramente 5 puntos ¿Cómo sé que no vas a abrir la puerta número 9 y dejarnos? Puedo garantizártelo ¿Cómo? Puedo darte mi palabra No abriré la puerta número 9 incluso si tengo suficientes puntos para hacerlo Lo juro No vamos a abandonar a todos los demás solo para que puedan escapar Tío Así que Todos tenéis una promesa Bueno, cuando hago una promesa la mantengo Confía en mí Por favor Parece que Tenmyouji de veras lo está diciendo en serio Tienes que confiar en nosotros Vale, está bien Confiaré en vosotros No es que tengamos mucho tiempo Dos minutos Contamos contigo Sigma Tienes que elegir aliar Lo prometiste Eso es cuando me acuerdo que tengo que hacer este juego al 100% y hay otros finales Con eso se dieron la vuelta y corrieron hacia la habitación AB La segunda a la derecha Bueno Bueno, supongo que debería moverme Sí, lo que debería La última ronda que tenemos que pasar de hecho De esta ruta Es la primera vez que pasamos por la tercera ronda Honestamente Del juego AB This is amazing Vale Iniciar como hacemos normalmente Wow, incluso la música suena diferente Es como es el momento definitivo Wow No, un minuto Ok Ok Tenía una decisión que hacer ¿Debería confiar en Quark y Tenmyouji? Bueno, podría creer que me estaban diciendo la verdad Y seguiría traicionándolos Eso traería mis BPs a 6 Eso sería mucho más cerca de 9 Y elegir traicionar garantizaría que no intentarían escapar sin el resto de nosotros La traición parecía como la apuesta segura Pero... Por favor Tú tienes que confiar en nosotros Tienes que elegir alian Como cuando los críos hacen promesas así que te hacen sentir mal en el Kora Tenmyouji podía traicionar lo suficientemente fácil Pero Quark ¿Qué demonios iba a hacer? 10 segundos 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y aquí están las opciones De acuerdo A ver Para repasarlas Obvio Que tengo aquí Vamos a hacerlo Ok Final Detenmyouji De acuerdo Según esto al menos Entonces De veras debido de mantener en su promesa Porque Según lo que veo en el esquema Al menos según lo que veo aquí Si le doy a liar Entonces ya sí consigo el final de Tenmyouji de una vez por todas Si le doy a traicionar consigo el... El... Game over de Tenmyouji número 2 Así que... Lamentablemente en esta ocasión Si tendré que traicionar única y exclusivamente por eso Pero no más Solamente voy a hacerlo en esta ocasión Por eso Simple y sencillamente para conseguir Ese final Pero... Pero ya está Que... Que nada más Por así decirlo Solamente va a ser Para esa ocasión Bueno Pues... Traicionar En este caso Solo eso Luego ya Le daré a liar Para conseguir el final de Tenmyouji por fin Ha sido completada Yes, I know I know I know I know About all that ¡Qué pesada! A ver Vale Los resultados Give it to me Hazme sentir mal Porque sé que me voy a sentir mal Wow ¿Qué? ¿Qué? Bueno No me extraña en absoluto Lo de Alice Pyle Sobre todo teniendo en cuenta Porque Dio iba a ir directamente A sacar puntos Como siempre Pero es raro que elija liar realmente Pitch, please Oh, Clover tiene Más de nueve puntos Puede ir directa Oh, Dios mío Nos va a hacer la putada de nuevo Va a escapar ella Va a escapar ella Yep Va a escapar Sobre todo después de lo que pasó Con... Con Alice Lo va a hacer ¿Pero qué mierda? ¿Eligieron traicionar? ¿Qué... ¿Qué co... What? ¿Qué hueá pasó aquí? Pero... Hey ¿Cuál es el problema? Quark no tuvo nada que ver con ello Yo introduje el voto ¿Así que por qué elegirías traicionar? Pues no podría preguntarte lo mismo No creo que este sea realmente el momento para una pelea aún así Mira Mira Clover está sobre la puerta I fucking knew it ¿Qué, qué? Oh, no Clover What the fuck Again Joder, tío ¿Por qué ella siempre? Siempre Me siento hiper traicionada de nuevo What the fuck? La puerta número 9 Joder, ella la abrió ¿Por qué? Clover, tía Sé lo que pasó con Alice Pero controle sus donas Clover ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Voy a llamar a los otros ¿Qué? Contendré justicia Orales ¿Justicia? Espera ¿Quieres decir...? Oh, venga Todos tenemos la culpa ahora de que haya muerto Really Tienes que jodernos Esta tía no ha cambiado un pelo desde el primer juego Hora de que me vaya Por favor, Clover, espera Como el infierno que solo voy a dejarte salir de aquí Dios se lanzó hacia Clover con sus puños elevados Clover fácilmente le esquivó y se movió hacia la puerta Ah, damn fucking demonio Adiós Atrapé una última pizca de su rostro a la vez que ella se deslizó a través de la puerta Era una máscara de hielo La puerta número 9 está cerrada Esto termina el juego Nonari Gracias por su participación Es que parece imposible Por favor, disfruten de su estancia ¡Tú puta madre! ¡Tú puta madre! ¡Tú puta madre, Clover! ¡Ay, por qué! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!